Hola a todos los Lupin, comentando y estamos en Minecraft en un nuevo vídeo Y en esta ocasión estamos ante los mejores mods de alimentos o comidas para Minecraft Como siempre podéis descargarlo tanto juntos como por separado Eso sí, juntos será para la versión 1.16.5 Si queréis descargarlo para el resto de versiones, lo tendréis que hacer de forma individual Y ahora, de entre vídeo Obviamente todos los alimentos se pueden recoger en su rival Algunos estarán así en forma de plantitas y otros estarán en forma de árboles Luego veremos en ese caso Pero como digo, tenemos un montón de comida diferente Aquí en un momento estáis viendo todo lo que tengo en el inventario Todo esto de aquí, exceptuando estas semillas, pertenecen a este mod de aquí Todas estas semillas se pueden plantar, se pueden cultivar Y de hecho, el funcionamiento será exactamente igual que el resto de cultivos que tenemos en Minecraft Obviamente los frutos que darán serán estos de aquí arriba Que serían algunos de los que hemos visto anteriormente Este mod está compuesto por varias partes Una de ellas sería esta que acabamos de ver Que sería relacionado con la semilla Pero por aquí tenemos otro que sería lo mismo Eso sí, en esta ocasión, mediante árboles Obviamente los frutos serán completamente diferentes Voy a plantar algunos árboles por aquí Y como podéis comprobar, tendrán sus propios frutos Ya sea en este caso en el tronco O aquí que estarían en las hojas De hecho, hay varios tipos de árboles Y no todos tienen que tener esta forma de aquí Y obviamente, si nos ponemos en su rival Y picamos el bloque de arriba Nos daría el fruto que queremos coger La verdad que es una auténtica pasada Otra extensión de este mod sería todo esto de aquí Que son preparados con los alimentos que podemos obtener Como estáis viendo, tenemos un montón de comidas diferentes Que obviamente darán bastantes más muslitos que de forma normal Y de nuevo, otra extensión más Que nos añade un montón de bebidas diferentes Algunas tartas Y por supuesto, tostadas y yogur La verdad que sin duda es un mod increíble Quiero aprovechar para explicar un mod que es esencial Que sería este que podéis ver ahí a mi derecha Que nos dice la cantidad de muslitos que el alimento nos va a producir Además, también nos dirá la saturación que el mismo nos produce Creo que sin duda eso es muy útil a la hora de saber Si cocinar un alimento o no Pasamos al siguiente mod que es increíble Y que como su nombre indica, es un mod vegetariano Así que obviamente no será necesario matar a ningún animal para sobrevivir Algo que a mí me parece una auténtica locura Es que podemos hacer cuero sin necesidad de matar a la vaca Y obviamente mediante este cuero Podemos hacer todos los crafteos Que obviamente necesitan de cuero para ser crafteados Voy a plantar por aquí para que veáis que el sistema de plantación es el mismo Como veis, combo 1000 se hacen así un poquito más grandes Y eso sí, ahora también tenemos algo que es increíble Que es usando el clic derecho podremos replantar automáticamente Y recogerlo sin ningún esfuerzo Pasamos al siguiente mod que sería este de aquí Que como veis también nos añade un montón de comida diferente Y por supuesto semillas para ser cultivada La verdad que a mí me encanta el tener tanta variedad Porque realmente tenemos un montón de variedad Algo muy interesante es que añaden unos nuevos árboles Que serían estos de aquí Con el que por supuesto también puede ser utilizado para hacer madera Eso sí, tendremos que esperar a que salga el fruto del árbol Y la verdad que a mí sinceramente me encanta Y como he dicho anteriormente Tenemos un montón de opciones disponibles Como puede ser fabricar aceite, vinagre, whisky Este vídeo no se monetiza, vino, cualquier cosa Un montón de comida diferente Lo que lo hace un mod esencial Y pasamos ahora sí al último Que a mí por lo menos también me parece súper curioso Que sería este de aquí Con el que podremos hacer una cocina Y realmente tendremos la opción de utilizarla Para cocinar cualquier alimento si así lo deseamos Mirad qué bonita es la cocina que estoy por aquí montando Con básicamente de todo Obviamente se puede hacer muchísimo mejor Tenemos muchas más opciones Pero yo no es que sea un experto aquí diseñando cocina Todavía no lo soy A lo mejor algún día sí, pero todavía no Pero sí que os quiero enseñar algunas de las funciones que más me gustan Porque realmente vais a flipar Aquí tenemos un cestito para meter lo que queramos Que como veis saldría aquí representado Mirad qué chulo, qué pasada por favor Aquí también tenemos una especie de estantería No sé muy bien cómo se dice esta barra O no sé cuál es su nombre Pero mirad qué chulo Porque podemos poner lo que queramos Obviamente sacarlo Me parece una auténtica pasada a la hora de decorar Y como he dicho anteriormente Aquí podremos cocinar lo que queramos O sea, tenemos aquí un montón de opciones a la hora de cocinar Eso sí, necesitamos tener los alimentos para craftearlo Pero la verdad que está genial Mirad el horno cómo se abre El frigorífico Mirad qué pasada Así que sin duda es un mod muy bonito a la hora de decorar Y por supuesto utilizar en tu cocina Así que esto sería todo Tengo un montón más de vídeos de este estilo por mi canal Así que no olvides suscribirte Dejarme tu like, tu comentario Y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, chao Adiós, chao Y por supuesto Adiós, chao Adiós, chao Adiós, chao Adiós, chao Adiós, chao Adiós, chao Adiós, chao